En los últimos meses de invierno, Salamanca se ha visto afectada por una gran oleada de estorninos, cuyas consecuencias habrán notado en los parques de la ciudad. Salamanca 24 Horas ha hablado con Larus Control, la empresa contratada por el Ayuntamiento para ahuyentarlos. Conozcamos cómo lo hacen. El servicio lo que hacemos es intentar convencerles de que la zona no es segura y que no puedan descansar. Ellos, como nosotros, usan la noche para descansar. Entonces lo que hacemos es un poco alterarles el tema del sueño, intentar que no duerman, que no estén tranquilos y lo que hacen ellos es rotar. Los métodos que tenemos, pues tenemos un foco de luz para eso, si estás dormido, para despertarte. Entonces lo que hacemos es un foco potente, iluminamos el árbol, entonces ellos ya se percatan porque ya saben de lo que va, entonces ya a lo que uno se desperta ya da la alarma y tal. Y luego tenemos unos sonidos, que esos de diferentes rapaces e incluso de ellos, un poco de chillido de alarma y tal. Tenemos un águila de Harris, pero bueno, la gente se, quiero decir, siempre le explico a la gente que es un complemento. De hecho hay, en los parques, todas las noches veo, o sea, vienen lechuzas y siempre se llevan algunos, o sea que hay depredadores nocturnos que les cazan y ellos no por, no por, porque esté un depredador incluso durmiendo en el parque, puede haber algún gavilán o algún ave diurna, se van a ir por eso. Entonces el ave es un poco complemento, como los sonidos, como el foco, es un complemento de servicio, digamos. Estamos intentando solventar el problema como nos gustaría, o sea, la menor cantidad posible, cosa que en otros sitios hemos conseguido erradicarlos prácticamente, pero aquí nos lo estamos encontrando bastante difícil. Se trata de un problema especialmente persistente en Salamanca. Aquí los estorninos se concentran en un mayor número que en otras ciudades. Las consecuencias, suciedad, olores y problemas sanitarios que podrían derivar en enfermedades. El problema en principio es que vienen a dormir, entonces se concentran asientos y se congregan en los parques en distintas zonas, entonces se crean mucho excremento, digamos, la concentración de más individuos, más concentración de excrementos, malos olores, puede haber problemas sanitarios, digamos, de higiene, tanto en los parques si hay zonas infantiles que nos pasan aquí en varios parques, que tenemos zona de juego de niños y es un poco evitar el problema de que se masifiquen, digamos. Andaremos en torno de 5 a 8.000 la última semana, lo que pasa es que esto se mueve un poco con, digamos, con las nevadas, con los fríos, entonces ellos aquí acuden, digamos, por la temperatura, entonces siempre son zonas más abrigadas, tienen árboles y vienen buscando un poco eso. Lo que hace es congregarse, entonces hay veces que un árbol te impresiona los que salen de dentro, aunque el árbol no sea muy grande, lo que hacen es, digamos, apretujarse unos a otros para eso, para guardar calor y estar lo más calentitos posible. En el mundo civilizado que vivimos está bien que haya, pues, pájaros, algún pájaro por el parque, las palomas, pero eso es justa medida siempre, yo soy partidario de que eso, de concentraciones de este tipo, pues no son saludables en el tema, digamos, higiénico. Gracias. Gracias.